y qué tal familia de la playa tv saludos para todos grabaron ocho vídeos en un solo día hoy sale la segunda misión de los avengers todo está listo para el estreno del nuevo álbum que volvió a reunir a chet dales justin quiles lady tabárez y dímelo flow sí señores a esta hora debes estar todos durmiendo después de cinco años los avengers regresan con la segunda misión y desde que hace una semana se conoció que venía el segundo álbum no han parado de promocionarlo por todo el mundo en tweets la en la nba dales dímelo flow justin quiles y lady tabárez no han descansado y prometen que hoy será historia hoy sale el álbum más esperado la segunda misión terminamos de grabar ocho vídeos en un día sí señor en un rato salen dos los amamos que lo que viene es algo de locos dijo dales hace algunas horas en su cuenta de instagram y es que en tiempo récord los artistas decidieron hacer los vídeos musicales de cada uno de los ocho temas del álbum y para eso se metieron ayer en el estudio desde las 9 am y no salieron hasta hoy a las 6 de la mañana según lo que contó el cantante de academy misión 2 viene bien sentenció sí señores eso fue lo que dijo dales en parte de los vídeos compartidos por ley se ven avances de las grabaciones en las que también participarán nati natacha maría becerra quizás por lo que se presume que también haya colaborado en esta misión viene hasta con manual sí señores dimlo fue publicó cinco tips importante que deben tomar en cuenta a la hora de escuchar el álbum paso 1 evita lugares públicos a menos que quieras que extraños vean tus pasos prohibidos paso 2 o si estás en casa y si no le sube suficiente a tus vecinos tocarán tu puerta para subirle ellos mismos paso 3 respira hondo y dale play y si eres valiente cierra los ojos y deja que la música te lleve al 2019 cuando tu única preocupación era saber de todo el álbum de los avengers paso 4 si estás solo o sola en la disco y escuchas de avengers busca pareja y prepara para el perro intenso paso 5 y último advertencia si escuchas de acá en y la combinas con trago en tu primera cita puede terminar en algo más bueno vigente esperar que salga este nuevo álbum que de verdad promete mucho que le están dando promoción por todo el mundo estos grandes artistas del género urbano que de verdad siempre nos sorprenden y bueno esperar que salga este álbum lo más rápido posible para poder escucharlo y deleitarnos de todo lo que estos grandes artistas nos tienen preparado para todo el público en general y bueno familia como ustedes saben siempre les traigo toda la información para todos ustedes si les gusta este vídeo no olviden darle like suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima